Sí, gesto inteligente de la presidenta Cristina Fernández de Kinder, y voy a decir esto, digo, hoy hablar mal del Papa es políticamente incorrecto. Digo, yo voy a decir esto, si esa frase la decía otro, lo mataban. Cuando hizo la comparación de las ONG, digo, la verdad, en las ONG hay de todo como en todos los órdenes, digo, de la vida, voy a decir así, cultural, social, global, no de la Argentina. Pero, digo, ahí me gustaría preguntarle, digo, ejemplo a la presidenta de Sumando Voluntades, una ONG que todas las noches sale a asistir a los tipos que duermen en las plazas, que no tienen, que algunos duermen en el hogar de ellos, se van a bañar, y otros directamente no quieren ir. Hay uno que duerme en el bosque arriba de uno de los barquitos, y quiere dormir ahí, vivir ahí, van, y lo asisten con comida, con ropa, con frazada. Digo, yo quisiera saber qué piensa como ser, digo, la gente de Sumando Voluntades cuando el Papa dijo ser una ONG. Digo, una frase desafortunada del Papa, pero como la dijo en su momento de gloria, es como todas las cosas en los momentos de gloria. Es como aquella bestia de la Rúa, en una inundación en la ciudad de Buenos Aires, se le murió electrocutado un tipo dentro de un pozo que estaba lleno de agua, y era un pozo del servicio eléctrico. No pasó nada, estaba de la Rúa en su mejor momento de gloria. Esta frase desafortunada del Papa, nadie la critica porque está en su mayor momento de gloria el Papa. Pero una, sinceramente, una frase muy desafortunada del Papa, por lo menos desde mi punto de vista, porque hay ONG que trabajan muchísimo, y vamos a decir así, Cáritas es una ONG. Habría que decirle a don Jorge Bergoglio, Francisco, al Papa Francisco... Ya no, más Bergoglio ahora. Claro, que Cáritas es una ONG. Y la Cruz Roja también es una ONG. Y los platenses hemos visto como, en estas inundaciones, que ojalá sean las últimas y nunca más, ambas instituciones, digo, trabajaron muchísimo y estuvieron por encima del Estado, y por encima de la misma iglesia, que, ejemplo, en la Catedral de La Plata, no querían entregar las cosas para que no se juntaran, uy, entre comillas, a los pobres. Pero dicho todo esto, digo, lo tengo ahí esperando en línea, y decía así, lo tengo esperando en línea castigado, porque tenía que venir al piso, pero como está en campaña, no llega para venir al piso de la radio y sale por teléfono. Me refiero a Gustavo Di Marcio, a Gustavo el tío Di Marcio, así se lo conoce en la militancia, el tío Di Marcio, que va candidato en segundo lugar a diputado provincial por el Frente para la Victoria, acá, por la Ciudad de La Plata, por la octava sección electoral. Y esa porquería que están escuchando, ¿saben qué? Llegó Capoche, y como llega, siempre llega, interrumpe, y llega consonando con los celulares, digo, como siempre Capoche ha una verdadera vergüenza, ahí corrió y se encerró en el baño. Pero nosotros ya lo vamos saludando a Di Marcio. Di Marcio, muy buenos días, gracias por estar en contacto con lo que aparece acá por Radio Plus, la 96.7 de La Plata. Buenas tardes, Carlos, como les guste decir, la verdad que compromiso de estar con ustedes, pero bueno, hoy la agenda es, la verdad, que supera las posibilidades temporales, así que les digo disculpas, pero bueno, quería de todas maneras, con permiso, por lo menos estar en el aire con ustedes por teléfono. Bien, contanos un poquito por dónde estás, por dónde vas a andar, digo, así la audiencia, así la audiencia se entera, por favor, Gustavo. Bueno, ahora de la mañana estamos en la cumbre, caminando y trabajando acá, tenemos que ir a San Carlos, después tenemos que ir a Arturo Seguí, después tenemos que volver para Villa Alvira, que hay varias actividades en distintas zonas, 1 y 90, hay un partido en fútbol, 95 y 124, después tenemos que ir a Carana, la verdad que, bueno, como te digo, en muchos lugares, tratando de cumplir en todo, porque en la mayoría, los compañeros están trabajando, queremos estar todos a mano, hablando con los vecinos. La propuesta del Frente para la Victoria, que es con la cual estamos trabajando ya hace muchos años, en el 2003, especialmente, cuando en nuestra patria apareció un hombre como Néstor Fidel, que puso nuevamente, un país gandar, ¿no es cierto?, y a construir un país serio. Gustavo, te pregunto esto, ¿por qué en la región capital deben de votar a los candidatos del Frente para la Victoria o a los candidatos a diputados del Frente para la Victoria? Mirá, esto que te digo, centralmente esto es un proyecto, quizá, quizá que nuestro pueblo es consciente de haber construido nuevamente un país luego de la devastación. Es la década ganada, como decimos nosotros, como dice nuestra Presidenta, es parte de esos porqués. El haber, ya te digo, haber puesto los cimientos para poder construir un país que había sido saqueado, donde se había robado el trabajo, y centralmente se había robado la esperanza de los argentinos, es lo que nos pone nuevamente en una posibilidad en perspectiva de ir por lo que falta, como decimos nosotros y como dice también Cristina, de seguir trabajando hasta que no quede un suelo pobre, este es un proyecto para los 40 millones, y votarlo tiene que ver con esto de cada dos años de priviligitar este proyecto nacional, que en esta democracia nos va fortaleciendo día a día, porque nuestro pueblo, a la vez que va ganando cada vez más derechos, es más consciente de quiénes son los que gobiernan para el pueblo y quiénes son los que gobiernan para las minorías o para los privilegios recientes que fueron parte de ese festín que se hizo en los 90 y se hizo quizás más atrás también seguramente con esa dictadura que fue la dictadura más terrible donde empezó la demandación de la Argentina y bueno, en este momento imaginamos que hace dos años nuestro pueblo que lo visitó con un 500% de los votos el proyecto nacional y ahora nuevamente estamos seguros que lo va a lograr hacer porque día a día procuramos trabajo que es lo más importante en un mundo que rumba la Argentina sigue protegiendo el trabajo argentino la industria nacional y desde ahí se sigue construyendo todos los demás derechos que tienen que ver con más salud más educación o la cantidad de horas a veces uno ya lo hagamos como una cosa ganada obviamente digo no las más de 1500 escuelas que se han hecho las nuevas universidades paritarias libres más de 1800 convenios dos armontos de jubilados eso es infinita una cantidad de cosas que hemos recuperado en estos 10 años con el esfuerzo de poder ser contigo y en esta oportunidad es volver a hacer construcción de esa esperanza y de esa alegría que tiene nuestro pueblo para ir por lo que falta no te decimos que falta obviamente nosotros decimos estamos en la mitad de camino y necesitamos muchos más años para el trabajo te pregunto esto Gustavo ahí he visto hace unos días atrás en la agencia Paculón que hiciste algunas declaraciones al respecto digo ¿quién es Sergio Massa? ¿quién es el intendente Justo por lo menos qué nos podés decir vos de estos dos muchachos que hasta anteayer eran frente para la victoria y hoy se han lanzado con esto del frente renovador que vamos a decirlo así a medida que pasan los días ya empiezan con un discurso opositor hacia con los que estuvieron hasta hace dos días atrás bueno mira el proyecto nacional tiene una historia muy rica y nuestro pueblo sabe y conoce que por lo general esas minorías del privilegio que hablábamos que nosotros ahora denominamos corporaciones o grandes corporaciones y grupos asociados a los grupos multimeños continuamente intentan intentar sacar lo peor del hombre en este caso han conseguido que dos personas una que no viene del peronismo que es el caso de Massa y otra como el caso de Justos y que sí han logrado atentarnos a un proyecto totalmente egoísta individualista personal alejándose del proyecto colectivo de los sueños de nuestro pueblo y como vos bien decís digo en uno que no se les escucha propuesta y cuando tratan de balbucear algo o empiezan con el tema obviamente de los que dicen después estos grupos económicos el otro día lo escuchaba delgado uno de los economistas de Massa que en un acto fallido dice bueno acá hay que bajar los salarios digo no quiero realmente lo que piensan digo no que el problema de la Argentina son los salarios altos el problema en realidad es ir por más salario y por más trabajo y en el caso de Justos y saliendo atócticamente a hablar como si la Argentina no tuviéramos memoria del tema de reprimir los reclamos sociales o reprimir cuando nuestro pueblo se realiza para ir por los derechos que nos faltan por lo tanto yo creo que son estos tipos de tonales que nos quieren mandar de estos grupos económicos son títulos de esos grupos económicos lamentablemente prestados a esto en un proyecto obviamente quizás esto me te digo le sale lo peor de nombre que es el industrialismo del egoísmo no sea todo lo contrario a la propuesta que venimos construyendo nuestros 10 años colectivamente que es de solidaridad y amor y de respetar a quienes nos conducen en este caso en el proyecto nacional nos conducen en el barco del proyecto nacional que fue Néstor hoy existía y seguramente como dice Cristina que ya no es eterna después el otro compañero pero siempre en un marco de un proyecto colectivo y siempre defendiendo los intereses del pueblo cuando uno pasa esa línea y cae de identifizaciones personales que no importa qué proyecto porque el proyecto se lo gana por los grupos económicos lamentablemente nuestro pueblo lo suele obviamente repudiar primero y después captarnos con el muerto por eso estoy seguro que en octubre el proyecto nacional va a estar muy cerca del porcentaje que tuvimos en el 2011 no es cierto Cristina del 55% Dimarcio ¿qué tal? buen día Eduardo Caterina ¿cómo está? buen día bien bien acá andamos bueno una pregunta ayer Massa contó entre todo el raíz que tuvo en parte aquí en La Plata después por medios nacionales y demás que sus diferencias con el gobierno nacional y su separación se fue acentuando cuando vio que los ideólogos de la nueva forma de gestión del gobierno era gente de la cámpora que adquiría cada vez más poder era moreno y era de lía y entonces él dijo que él se sentía indigno de ser conducido por gente así realmente ¿cuál es su opinión al respecto de que sea tan despectivo con gente digamos en Massa? bueno esto que le digo trata de construir un relato basado en propuestas sino en descalificaciones acá la única que conduce es nuestra presidenta todos estamos muy claros de que el barco lo conduce nuestra compañía que sienta Cristina Fernández de Cibra y todos somos parte en todo caso una de estas arena en la gran construcción colectiva en el caso nuestro que nos toca ser candidatos es un puesto más de lucha cuando uno termina aspirando a cuestiones egoístas y personales como es el caso de estos personajes que termina siendo títulos de los grandes medios de las grandes corporaciones que siempre tienen un presente país que es un país para 500 millones de argentinos no nos olvidemos que ese país se está en el 76 y se terminó de concretar en los años 90 ¿no es cierto? y cuando uno no tiene propuestas y cuando uno lo único que le queda a mano es prestigiar a otros compañeros que están obviamente bajo un proyecto nacional que lo conduce la presidenta es porque no tienen algo mucho y no se nada a decir estas cosas que le comentaba la versión porque uno lo rasca un poquito las propuestas que tienen es volver a la Junta volver a bajar los salarios es volver a ser socio de nuestra ley ¿no es cierto? que en última tienen todas esas corporaciones tienen la terminal ahí en ese capital financiero internacional que está destruyendo hoy gran parte del mundo ¿no es cierto? como bueno todos sabemos las situaciones de lo que está pasando en Europa cuando los bancos han tomado el control de esos países ¿no es cierto? como es Grecia España Goldman Sachs etc. para no hacerlo muy largo pero termina siendo titulo de ese gran capital financiero internacional que tiene obviamente en la Argentina sus socios claramente expresados en Manito como un personaje nefasto que con determinadas cuestiones no deja implementar una ley como la ley de medios que hace cuatro años se ha sido opresando se ha sido votada por nuestro pueblo y todavía no la podemos poner en práctica o sea ponen por delante las corporaciones están por delante del pueblo y de la democracia estos personajes lamentablemente no van siendo funcionales a esas políticas y y bueno esas cosas no es decir estas pagadas de descalificación de compañeros que trabajan todos los días por poniéndole el hombro a construir un país para todos de eso se trata por eso que encima dice un país para los 40 millones es un desafío muy importante muy importante porque estamos diciendo que queremos un país en armonía pero para todos no es que no tengan riquezas extremas y que tengamos millones de compatriotas viviendo en la absoluta miseria ese país no es viable y que si no tenemos un país viable para todos entonces bueno se lo vamos a hacer en donde con la democracia con la participación de nuestro pueblo pero va a tener que terminarlo y si no bueno que se bajan a donde quiera vencer pero es que el país es un país para todos no hay otra posibilidad Dimarcio te pregunto lo siguiente volvamos a la plata volvamos al territorio volvamos a quienes te van a a quienes van a votar esa lista de diputados provinciales que encabeza la actual concejal del bloque la cual la actual presidenta del bloque oficialista del consejo deliberante de la plata que es Valeria Mendolara y en segundo lugar estás vos digo como te imaginás tu llegada a la cámara de diputados a este digo con que con que propuestas con que con que ideas y y que es lo que cuando hablas con la gente que es lo que te pide digo cuando haces la recorrida que es lo que te está que es lo que te pide la gente ¿no? el pueblo mira hay tres temáticas que nosotros vamos a tratar de trabajar con fuerza con con los demás este legisladores si 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 nuestro pueblo nos 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 permite acceder a en el caso de la octava a ser representantes en la legislatura que son uno central que es el tema del trabajo con derechos nosotros encontramos mucho este cuando hablamos con los compañeros con los vecinos en la barcada este está la changa pero esa changa este está negro es un trabajo informal entonces vamos a trabajar mucho en ese tema para para dar un salto de calidad en el trabajo de nuestro pueblo y la plata tiene un potencial muy grande que está desaprovechado o quizás no esté planificado yo creo que una región como la plata que tiene todo este corona artícola el más grande del país no se quita el puerto de la plata no se quita las empresas mencionadas ITF y empresas pesadas de industria pesada creo que todo eso merece construir una política regional de generación de valor de las materias primas de las que se producen y de mano de obra ¿no es cierto? entonces trabajar fuerte más en esa dirección el otro tema que queremos trabajar en el hogar que ya se ha hecho que ya se ha avanzado bastante pero que es un tema que está es la problemática común que vemos todos los días cuando estamos en los barrios es el tema de la tierra tenemos la mayoría de de gran la plata no tiene resuelta la la situación de la tierra donde vive y queremos normalizar eso y que todos los vecinos puedan tener un arte popular a su nombre para construir y para construir sus sueños de su familia y en otra temática que sí nos interesa mucho que es el tema de los jóvenes que también lo encontramos en la barriada donde todavía no lo hemos incluido en un proyecto colectivo un proyecto con todo el esfuerzo que hacemos a veces con la fina de integración educativa pero nos falta todavía incluirnos en un proyecto de vida en un proyecto de esperanza lo que nosotros llamamos los jóvenes que ni trabajan ni estudian para que se pueda construir parte de un proyecto de esperanza un proyecto de vida un proyecto de proyección para su crecimiento y tener políticas activas para que esos jóvenes que se integran diariamente se tendrían de integrar al trabajo y al estudio realmente así lo puedan hacer y para eso bueno nosotros tenemos que hay que estar en los gastos construyendo perspectivas allí centros rurales deportivos de oficio y de la mano con esta idea que tenemos que te digo de generar trabajo en la región que después pueda ser parte de esa esperanza movilizadora de todos estos factores tenemos la Universidad de La Plata que es un centro de conocimiento impresionante que a veces no le damos la dimensión que realmente tiene es uno de los centros de reconocimiento internacional producción científica que tiene y bueno no hay realmente una buena asociación en términos de planificación estratégica pero plantea o sea no son cuestiones de resolución inmediata pero sí si podemos plantear de conjunto una mesa de trabajo de todos esos actores que te nombro empresarios PYME la economía informal la universidad el Estado municipal el Estado Nacional articulando la región creo que realmente el potencial es infinito es muy grande queremos trabajar en eso siendo obviamente siempre la voz de los responsivos los más humildes y los trabajadores de la región esa es la idea con la cual siempre militamos en mi caso por el personal como decía militarse con ese compromiso y esto va a ser un puesto más de lucha en esa dirección estamos conversando con Gustavo el tío Di Marcio candidato en segundo término a diputado provincial por el Frente para la Victoria acá en la ciudad de La Plata referente del Movimiento Vista todavía no lo habíamos dicho esto el tío Di Marcio es el referente para la región capital del Movimiento Vista no solamente La Plata sino el resto de los municipios que integran la región capital y digo hasta ahora has venido con todas preguntas de Cal digo todas todos centros para que cabese te voy a hacer una como para incomodarte un poco también este vas por la lista oficialista el 2 de de abril hubo una inundación tremenda acá en La Plata y en la calle dos personas han sido las más cuestionadas el intendente Pablo Gruera y a la presidenta digo la clase media platense digo ese sector medio platense es impresionante como la ha castigado a la presidenta en alguna de las marchas con esa abrupto tremendo digo como te está llevando en la calle con con la inundación y la gente no 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 obviamente que es uno de los que está en la memoria cercana de nuestro pueblo platense fue esa situación terrible yo creo que eso es lo que nos da más energía en esta idea que nosotros venimos planteando hace muchos años que es que tenemos un Estado mucho más fuerte y tener un Estado mucho más fuerte implica en tener una dimensión de que es el Estado es que el gran ordenador de nuestra lista y el gran sector que tiene que después poner las prioridades a los demás otros sectores entonces es el Estado el que debe poner esas prioridades y los demás sectores se deben subordinar a una estrategia a una conexión colectiva que es en común en común con el Estado no es que otros cuando el mercado subordinándonos a su interés tenemos este terriba situaciones y muchas otras que hemos vivido en la Argentina estamos hablando de nosotros como decía Néstor Quino en el 2003 teníamos desocupado el voto imaginamos esa catástrofe que se nos llevó miles y miles de ideas de niños que se morían por desnutrición o perdonemos en la melancolía y el dolor entonces es parte de la misma discusión lo que venimos a proponer es más Estado más planificación y es Estado obviamente subordinando a todos los intereses a los demás intereses en una mesa donde le estamos a que conducen y fijan las prioridades así que yo creo que estamos en ese camino por eso también creo esto que decíamos o sea que pusimos la base en un país en serio estamos empezando a levantar los primeros ladrillos pero ahorita falta mucho y la única manera de hacerlo para todos o sea para las mayorías en el confidencio en el país en el sur es cuando el Estado es un Estado fuerte regulador y que determina qué intereses son los que se fijan en las prioridades y ahí es donde bueno tenemos que insistir para que nunca más vuelvan a pasar este tipo de situaciones en este caso de inmediación o otras que hemos tenido en la región también ¿no es cierto? lo que podemos tener cuando no tenemos un Estado presente y realmente construido desde el bien común desde la idea colectiva sobre ese Estado sobre el Estado que nos cuida a todos y que vamos a bregar por todos por el último compañero que está con un carrito cartoneando o sea ese Estado viene a preocuparse para esa situación y a la vez para estas grandes situaciones como tú digo que ya no estar presentes en una situación tan terrible como fue en este caso la inmediación ¿no es cierto? bien para ir cerrando vamos a entrar a las últimas preguntitas Gustavo digo sos el sos el que yo decía el referente del movimiento Evita digo ayer se cumplieron 61 años del fascicimiento de Eva Perón digo para ustedes digo ¿qué significa? digo para vos digo yo sé que cuando hablo con alguien en el movimiento Evita digo tiene esa cosa de pensar colectivamente desde el nos no de individualismo del yo digo al ponerle el nombre algo significó muy importante Evita para Emilio Pérsico vos digo bueno la cantidad de compañeros que conforman ese ese movimiento que está dentro del frente para la victoria 61 años después y en tiempo de Cristina Fernández de Kirchner ¿qué significa Eva Duarte de Perón? Gracias Muchísimos un homenaje a Evita recordándola siempre que me la recordamos y aprendiendo permanentemente de de lo que fue esa mujer ¿no es cierto? que fue una mujer como se dice una compañera la compañera general Perón mujer revolucionaria realmente la historia en la Argentina suele salir a este tipo de protagonistas que se hacen cargo de de construir una de ese país para todos hoy yo me pongo en esa dimensión a nuestra presidenta salvando los tiempos obviamente ¿no es cierto? los tiempos digo en términos de lo que era aquel país de la década y el que tenemos hoy después de haber destruido todo lo que se había construido en esos años la pongo en la misma situación y recordarla a ella de las unidades de compromiso que ya es el legado que ya nos nos dejó que siempre estar de los que más sufren de los más humildes trabajar para esto que decíamos como le dice Cristina hasta que no tiene un suelo pobre porque realmente somos un país con mucha potencial en el caso de la provincia de Buenos Aires la locomotora de ese país un país muy rico con una gente muy trabajadora como son los argentinos y todos los hermanos que trabajan en nuestra patria que han tomado a la Argentina como su patria también porque hay muchos hermanos latinoamericanos en esa patria grande que están aquí con nosotros en las barriadas y ese compromiso es el que asumimos ¿no es cierto? de llevar su bandera a la victoria como ya hemos visto en ese discurso y aprendió de ella de la humildad centralmente cuando ella dice yo no quiero ni quise nada para mí ¿no es cierto? eso habla de las grandes de las grandes personas y de los verdaderos hombres y mujeres de la historia de la humanidad es lo que está ya ha trascedido las fronteras de la Argentina es un emblema mundial de luchas que se dieron y derechos que se conquistaron en esa década que fueron conquistados después en estos países que nosotros les hicimos entre comillas desarrollados ¿no es cierto? se hizo en la Argentina por la década de los 50 y bueno es un poco volver a que nos contagie el místico revolucionario todos los días después de haber sufrido nosotros lo que fue esa década del liberalismo ¿no es cierto? donde los valores se inventaron en vez de la solidaridad y el compañerismo aparecieron los valores del individualismo que sabe si quien pueda que justamente por lo que trabajamos en eso que decían eso ¿no es cierto? necesitamos el cambio cultural volver a poner realmente los valores del hombre que el hombre no sea el nombre del hombre sino el hermano del hombre que en el fondo la política es yo digo ¿no? después está toda esta cuestión pero si uno realmente no tiene amor y no siente amor por el que sufre por el compañero que todavía le falta es que la política es una cascara vacía nosotros hacemos política en función de esos valores todo lo demás se puede construir en política pero si esos valores no están no sirven de nada ¿no es cierto? por eso vinculando a esto que te digo con la pregunta que dijo esto con Ea de base de justos y yo creo que ellos lamentablemente perdieron eso pues yo te decía que le sale lo peor del hombre que es justamente el individualismo y el egoísmo y nosotros queremos construir ese proyecto colectivo porque después todo lo demás se construye pero lo que tenemos que tener como primera condición es sentir que eso que Vita nos llegó que era la humildad y que empezar todo por por los demás ¿no es cierto? bien digo ahí y cerrando les cuento estamos hablando Gustavo Di Marcio farmacéutico alguna vez fue parte de las listas ahí del sindicalismo universitario por el gremio que nuclea a los docentes universitarios el referente del movimiento Evita y para cerrar Gustavo esto digo ¿por qué tienen que votar a Enchaurralde? ¿por qué hay que seguir votando a las listas de la presidenta? ¿por qué tienen que votar a ustedes en La Plata? bueno en el caso de el compañero grande primero que un compañero joven que como él dice la vida primero segunda de la oportunidad bueno increíble se cortó la comunicación se cortó en la última pregunta la comunicación increíble bueno ahí estábamos conversando con Gustavo el tío Di Marcio y vamos a ver si Jano desde los controles consigue recuperarlo para que conteste esto si no bueno vamos son las 11 37 y yo mientras tanto lo voy este bueno ya me escucharon quien entrometido llegó hizo sonar los celulares nos cambió la yerba les cuento también a la audiencia que nos cambió la yerba del mati y nos pone esa porquería de yerba con yuyo que solamente toma él pero los convida a todos me refiero al señor Capocha Capocha buen día como le va hoy es un excelente día un día peronista acá en la ciudad de La Plata no sé cómo está el resto del país a mí este Capocha que oportuno siempre con la selección y Capocha digo 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 decir usted es peronista Capocha es peronista de la primera hora como le dice y cuando le pregunto esto Capocha y cuando y cuando hace stand up en los comités radical que dice no es un día muy lindo un día radical soy la igualerista de ese tipo yo estuve con Valvín le digo es un caradura pero ya lo retomamos ahí a Gustavo Di Marcio para que nos bueno a ver si por favor yo le estaba preguntando a Gustavo esto digo para finalizar era bueno por qué debían de votar a Martínez Saurrante por qué debían de votar la lista de Amendolara y Di Marcio acá en La Plata porque hay que seguir votando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner este no se está escuchando ¿verdad Gustavo? bueno se cortó si esto que decíamos Martín es hoy la espada de Cristina en la primera de Buenos Aires para seguir construyendo todo eso que mencionamos y es votarlo a Martín y votar la lista para la victoria es seguir construyendo derechos seguir construyendo trabajo para nuestro pueblo y lo más importante es seguir construyendo la esperanza y que nuestro pueblo siga tomando fuerza para ir por lo que fae es cierto que es un proceso que es un cambio cultural como hablábamos y necesitamos varias décadas más del proyecto nacional no importa los hombres porque los hombres son emergentes de ese pueblo siempre hay que ser humilde en esto acá no es un tema de personas sino que son personas que nuestro pueblo hace emerger para conducir los vecinos de la patria y los vecinos colectivos así que bastante es el frente para la victoria del proyecto colectivo hoy nos trata por encima de la presidenta y Martín es la mejor expresión en nuestra etapa para darle continuidad a ese futuro donde los como decía a mí para los otros los únicos privilegiados son los niños donde volvemos a tener el país de justicia social así que el ciudad bueno increíble ahora sí lo despedimos así digo a Limar se van a saber por qué lugar anda que se corta de esa manera tan abrupta el celular bueno hicimos una nota larguísima donde nos habló de su propuesta para la ciudad este su pensamiento digo lo que opina de de Massa y del intendente justos y almirante Brown este bueno y ahí cuando nos decía eso que era quien se ahorral de la espada de Cristina para la provincia para seguir construyendo derechos bueno